... Bueno, pues lo llevamos como podemos. Ya veis que es bastante complicado, porque yo no veo, porque se me empañan las gafas, pero bueno, lo llevamos como podemos y la gente, pues bueno, va viniendo poco a poco. Pues lo hacemos, la verdad es que la gente se comporta muy bien. El sábado, sin decirles nada, ya optaron ellos por la medida de seguridad y solo entraba uno y así lo vamos llevando. Muy bien, entra uno a uno, no ha habido ningún problema. Uno se lleva amparados otros días y otros prefieren venir. Las medidas, pues se desinfecta el autobús por las noches. Hemos colocado aquí unas cintas para guardar una distancia de seguridad. Y luego, pues el tema del cobro, de momento no se ha suspendido, porque es muy peligroso el tocar monedas y bonos y cosas metálicas por el peligro del contagio. Y vamos con los guantes, en fin, y lo que son las rutas itinerarios, se hace lo de todos los días. Pero se nota que la afluencia es menor.